Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo con otro vídeo para responder a todas vuestras preguntas. Son muchas las preguntas que me habéis hecho sobre mí, algo personal, sobre yo, cómo soy, qué haría, qué no haría, qué opino, qué pienso, y luego muchas también sobre lo que es mi trabajo, lo que es mi formación, que esas las voy a dejar para el siguiente vídeo, porque si no, haríamos un vídeo muy, muy extenso. Así que vamos a empezar con las primeras preguntas que me preguntáis, Angélica Ávila, Eva Kriwiski, Lu Infinita, Angélica González, Daira Palomino, más o menos me preguntáis lo mismo, qué años tengo, dónde vivo, si tengo hijos... Vale, para las que no me conocéis, soy Estiva Lizabala, soy peluquera, esteticien y maquilladora profesional, tengo 39 años, que hice el pasado 5 de julio, vivo en Guecho, que es un municipio que pertenece a Avizcaya, al norte de España, a la pregunta de si tengo hijos, si tengo un hijo, y luego Pretty Directioner me preguntas cómo se llama, se llama Eki, se escribe E-K-H-I, es en euskera y su significado es Sol. Otra pregunta de Ángeles Lauret, ¿cómo ha sido tu experiencia como madre? Bueno, pues un poco dura al principio, hay que decirlo, yo siempre he sido muy niñera, es que te cambia tanto, tanto la vida de tener todo el tiempo para ti, tener que dedicárselo todo a esa cosita tan pequeñita, que la verdad, yo creo que lo que peor lleve fue el, bueno, por un lado el no tener mucho tiempo para mí, y por otro, todo el mundo diciendo, no, tienes que hacer así, no, esto no, esto lo otro, esto aquí, esto no, es que este niño tiene hambre, es que este niño llora, es que este niño no sé qué, o sea, de verdad, o sea, a todas las madres primerizas, lo que vosotros hagáis, o sea, que os digan lo que les dé la gana. Más preguntas, Cristina Macías, ¿qué llevas en tu bolso cuando sales de paseo? Pues mira, cuando salgo de paseo intento llevarme una bolsita más pequeñita para meter justo las llaves, el DNI, el móvil y el tabaco, o sea, nada más, porque bastante tengo con lo de llevar lo del niño, que es que no, luego en mi bolso habitualmente entre que metes, llevo las llaves de casa de mi madre, del estudio, de casa mía, de papeles, que no sabes qué hacer, pues va todo para el bolso, tengo un caos de bolso, la verdad, así que cuando salgo de paseo me llevo lo justo, para que pese poquito. Vale, más preguntas, Brendius, Muñoz, Marga y Camila, me preguntáis un poco sobre viajes, si he viajado a algún otro país, qué me gustaría visitar, si me gustaría viajar por el mundo, pues bueno, he viajado países, he estado en Francia, he estado en Holanda, Bélgica, y luego una vez estuve en la República Dominicana, pero fueron dos días para hacer una formación, y casi que fui, estuve en el hotel y me volví, no me dio hace poco más, y me parece que así no he hecho ningún otro viaje, la verdad que me he dedicado bastante a trabajar, ahora tengo una pareja que tiene una panadería, entonces como comprenderéis de lunes a domingo está ocupado, no tenemos mucho tiempo de viajar, sí, me encantaría viajar, y viajar por el mundo, bueno, pues es que si podría, cada año me iría a un sitio distinto, pero la verdad que no sacamos tanto tiempo como igual nos gustaría para viajar, y en octubre es cuando solemos coger vacaciones y nos vamos a algún tiempo, pues nos vamos siete, ocho días a Canarias, y ¿cuál es mi viaje ideal y con quién? Pues con mi familia ideal, pues como no he sido mucho de viajar, a mí es que cualquier sitio me va adivino, o sea, vamos, que me da igual a un hotel de cuatro estrellas que de una estrella a un camping, con tal de salir, yo, mi viaje ideal sería cualquier sitio. Vale, Zara Fernández me pregunta, si tuvieras que ir a una isla desierta, ¿qué tres objetos me llevaría? Tres, un mechero súper grande, me miraría antes de ir en Youtube algún vídeo de cómo hacer fuego sin mechero, pero yo en principio me llevaría el mechero, por si acaso, me llevaría una caña de pescar, no sé yo qué tal se me daría eso, pero por tener alguna facilidad, y yo creo que otra cosa que llevaría sería la típica navaja multiusos de esas, pero bien grande, que tenga de todo, todo, y yo creo que esos son los tres objetos que me llevaría, no sé yo, luego yo diría lo que me pasaría allí, pero algo haría por ello, digo yo. Luego, María Mercado y Juan y Xochoa me preguntáis sobre, veis aquí, son todo capilares rotos, son como un punto y todo, venitas, rojas, que a ver qué me ha pasado. Bueno, son capilares rotos, la verdad que llevo muchísimos años, no sé ni cuándo fue la primera vez que me salió, a la que sí recuerdo es este gordote, este gordo, me salió embarazada, de X, sí, este gordote, yo no sé lo que hizo el niño, pero ahí me dijo, toma ya, ahí te quedas con eso. Es mi pecho perfecto aquí, pues. Vale, luego sobre mis cuidados faciales, Sasa, María Inés y Mariana Rodríguez, me preguntáis qué tratamientos uso, tengo que ser sincera, yo no sigo mucho al pie de la letra, los rituales de belleza, en casa de herrero, cuchillo de palo. A ver, yo todos los días utilizo mi crema de día y de noche. De vez en cuando le meto el serum, la exfoliante, pues igual, una vez al mes, aunque sí sería conveniente una vez a la semana, pero yo es que soy muy vaga. Y la limpiadora si me gusta en crema, ahora no lo hago mañana y noche, lo tengo que decir, pues lo hago solo a la noche, pero a veces un día sí, un día no. Anori Rey, Sayoa, Mini Lapeque, Daniela Cece, me decís un poco cómo hago para llevar el trabajo, familia, el canal de YouTube, bueno, la verdad que cuando me quedé embarazada, pues no sabes muy bien lo que te espera y yo siempre estado a trabajar, trabajar, trabajar. Entonces, todo el día, mañana, mediodía, tarde, de lunes a sábado. Incluso domingos yo sacaba tiempo para hacer cualquier trabajo, maquillaje, peluquería, estética, yo es lo que se hace, entonces a lo que me he dedicado. Tienes un hijo, te cambia la vida. Por un lado, dices que es mi primer hijo y si trabajo mucho también, se me va, me voy a perder esa época tan bonita de la vida, entonces lo que intento ahora es organizarme un poco. No todos los días, como hacía antes, mañana, mediodía y tarde, sino un trabajo por la mañana, uno por la tarde, más que nada porque al mediodía la voy a recogerle a la guardería, en caso de que me salga un trabajo que diga, no lo puedo dejar, pues va mi pareja por el niño. Bueno, al final es un poco organizarte, pero sí he bajado un poco el pistón porque me parece una época tan bonita que no me la quiero perder. Entonces cuando sean más mayores, pues ya volveré a darme caña y a trabajar pues como lo hacía antes, o no, quién sabe, pero ahora mi prioridad es mi hijo y combino el trabajo pues con la agenda, pues dependiendo también mi pareja, como tienes, y la tarde libre, trabajar por la mañana, un poco así organizándonos a lo loco. Siguiente pregunta, Daisy Pérez y Frida Balderas, me hacéis un poco la pregunta parecida, ¿cuál es tu imprescindible con lo que no te puede faltar ni loca? Y si tuviera que elegir un solo producto de maquillaje para usar de por vida, ¿cuál sería la máscara de pestañas? Yo es que tengo cuatro, así, pequeñitas, yo necesito bien ahí de máscara de pestañas. Puedo salir sin maquillar, sin un labial, pero yo creo que sin la máscara de pestañas no podría, porque me hace el ojo así como más pequeñito, no se me ven las pestañillas, entonces yo para mí la máscara de pestañas. Michelle, me preguntas que si pudiera ser otra persona, ¿quién sería? Pues mira, yo es que veo a mi hijo, que esto es una gozada, de que te cambian, te descambian, te llevan para aquí. Si tendría que ser otra persona, yo volvería a ser un bebé, así, que te hagan todo. Ninguna preocupación, si tengo trabajo, no tengo trabajo, si llego a fin de mes, que no llego, el otro maroto, el de la moto. Ahora, yo ya, a la edad que tengo, me quedo tal cual estoy, pero que si podría ser así, un bebecito, para que te achuchen, te hagan, te deshagan. Yo creo que sí, me quedaría con volver a ser un bebé. Yo creo que por eso no nos acordamos de cuando éramos bebés, porque si no, tendríamos un trauma. Fresias me pregunta sobre si estoy de acuerdo con lo que a ciertas edades tienes que maquillarte siguiendo unas reglas. Bueno, en otros vídeos ya lo he dicho, yo soy un poco anti-todo, entonces yo creo que mientras una persona vaya a gusto consigo misma, bien vaya maquillada o no maquillada, no hay reglas, porque al final depende de ti. Si eres de ir muy vestida, igual te gusta ir muy maquillada, igual eres de ir más por andar en casa y te gusta pues hacerte lo justo o incluso ir con la cara lavada. No creo que haya reglas. Y Alejandría Gómez me preguntas, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en tu vida? Yo creo que vuelvo a lo de antes y lo de ser madre, porque yo creo que ha sido el mayor reto, porque piensas que va a ser una cosa, pero igual fue en mi caso, es algo tan distinto, sobre todo al principio, que eres novata. Yo creo que ha sido el mayor reto. De momento vamos bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, todo sobre mí y en el siguiente ya sobre lo que es mi profesión, que es la peluquería, la estética y el maquillaje, todas las preguntas que me habéis hecho. Y nada, ya sabéis dónde estoy, solo tenéis que buscar el estimate card. ¿Qué queréis ver más vídeos? Pues clicáis arriba y seguís viendo más vídeos o de peinados o de preguntas o de lo que ponga ahí arriba. Y nada, que seáis todos muy, 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 muy felices. Muchos besos, buen verano y disfrutad mucho. ¡Hasta pronto!